Música Hola, en el capitulo anterior, he vivido si derrota de Gryron Porque, Marta había hecho un clon y por eso no le absorbió la energía Pedía el primer deseo Aparece Pac-Man Después Mario pedía otro dos deseos Luego liberaban a Godyossi todos los Yossi y perseguían a Ebiossi Los Pokémon yo recontra cagaban a trompadas a Mr. Game y Watch Y Mario iba a pedir su deseo Hoy presentamos, la derrota de Ebiossi I can't die I can't die No 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.